Música Bienvenidos al nuevo capítulo de la civilización madre y su arte incomprendido. Por culpa de esta pandemia estamos aquí metidos en Barcelona ciudad y no nos dejan salir a Montserrat, así que lo único que nos queda es seguir explorando Montjuic. Esto es música clásica, ¿verdad? Sí, sí, espera, ¿eh? ¡Guau! Estamos en Barcelona, una de las ciudades más importantes de Europa a nivel turístico. Y resulta que aquí no hay nadie. Eso es lo que a mí me gusta. Yo disfruto en estos enclaves porque es donde muy poca gente entra y eso me da la posibilidad de poder descubrir los vestigios de la primera y más antigua civilización de la historia de la humanidad, los vestigios de la civilización madre. Nina, ¿estás preparada para explorar? Lo que está preparada es para purgarse. Este tipo de hierba que está comiendo ahora mismo sirve para purgar el estómago de los cánidos. Nina, ¿tú delante? Vigilando a ver quién aparece, ¿eh? Ahora me dejas a mí delante, Nina. Sí, sí, no. Esta es la base de este gran megalito. Y se trata de una obra de origen cultural. Aquí tenemos el altar. Aún con restos de algún ritual que han realizado hace muy poco. Observad la línea. Observad cómo se trata de calzos. Colocados, bien colocados en la base de este enorme megalito. Aquí tenemos una pequeña calzoleta. Pero eso parece como un ritual, ¿eh? Sí. De estos, ¿sabéis, mexicanos? Porque ponen cosas de gente. Mira, gafas. Esto está por... Gafas, un cuchillo. ¿Qué es ese, tío? ¿Qué es eso? Un cuchillo. Y este fruto es el que está en el parque donde entramos ahí. Ahí de estos, tío. Y como saben que aquí no entra nadie, que esto es muy difícil de hallar, pues vienen aquí a realizar... Rituales. Mira, hay un dado. Eso es de largo, tío. Una movida, ¿eh? Para el juego. Esto es de algo, tío. David, esto es para tener suerte en el juego. Yo creo que es una maldición de esas mexicanas que hacen. Que cogen cosas de gente, ¿sabes? Yo creo que se trata de un ritual. Y mira, es que es un altar. Pero es un altar. ¿No ves? Tienen la diosa o el dios, lo que sea. Las ofrendas. Todo eso son las ofrendas. Y aquí... En queman cosas. Sí. O a lo mejor ponen un fuego para calentarse, ¿eh? También podría ser. Es una hoguera aquí. Sí. Y aquí harán sus historias. Más, tres, tres, tres. Igual el que vive aquí ha... Igual se muerde, ¿eh? Bueno, es que más que vivir, yo creo que vienen aquí... Fijaros la disposición de todas las piedras. Cómo están perimetrando el recinto sagrado. Como que por el día reconectan cosas, ¿sabes? Y luego lo llevan aquí. Esta es la parte superior. Ahí. Y aquí tenemos cazoletas. Elementos litúrgicos. La parte superior de este monumento sirve también de altar. Pero el altar mayor lo tenemos allí. Este es el altar. Y si te das cuenta... Aquí han realizado algún tipo de ritual, David. Es que está como... Y han hecho una hoguera, ¿eh? Sí, mira. Pero aquí una hoguera es peligroso. ¿Sabes por qué? Aquí metes fuego. Hombre, ya. Pero no creo que sea una hoguera para calentarte, sino que obedece a un ritual. Es que esto es el altar, ¿eh? Y encima la han hecho de enfrente, mira, porque está ahí. Este es el altar. Aquí tenemos el altar. Y aquí tenemos el monumento megalítico. ¿Por qué se trata de un monumento megalítico y no se trata de un derrumbe o de rocas erosionadas? Por todo esto. Está calzado ahí. Y aquí, mira. Mira los calzos. Esto es irrefutable, ¿no, David? Sí, sí, mira. ¿Tú te has dado cuenta que no existe ninguna carretera para llegar hasta aquí? ¿Dónde pueda llegar una grúa? Entonces la pregunta es la siguiente. Si esto no ha sido movido o levantado por una grúa, ¿cómo han podido levantar este pedazo roca y poner en la base los calzos? ¿Tenéis alguna explicación? No. Yo no. ¿Lo ves? Es muy difícil que sea un derrumbe y se quede también asentado. Esa, esa. Esa es la que más se ve. Y esta. Hostia, se mueve, ¿no? No, 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 no. Está fijo, ¿eh? Mira esta. Mira ese calzo de allí. No, y allí, aquello de allí, enfrente, justo enfrente. No, 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 no. Donde tú dabas, la de abajo. Sí, esa es la que me he dicho yo. Mira, mira, mira. Esa, esa. Esa. Pero ahí al fondo, lo que pasa es que no soy parte de la roca. Esa. Esa pequeñita, mira. No, no, no. Esa sí. Mira la pequeña, David. No, esa no la veo yo. Mira, la voy a mostrar. Ah, sí, ahora. ¿Aún sigues creyendo que se ha tratado de un derrumbe? No, no, pero eso está puesto. Eso está claro que lo han puesto. Sí, pero... Eso está claro, ¿sabes por qué? Para que no se mueva más para acá, para que no se caiga. Esto, clarísimamente. Mira, puesto estas puestas. Las de abajo ya no se puede saber. Pero ¿no ves que hay un zócalo? Mira este zócalo. ¿Lo ves el zócalo? Este zócalo. Sí. Y yo lo que veo es una mano inteligente. No te quiero convencer, ¿eh? Por eso. Esta está pintada aquí, ¿eh? ¿Has visto que tiene dos puntos? Espera, ahora lo miro, David. Hostia. ¿Lo veis cómo está todo calzado? Lo han hecho con magnesio, esto. ¿El que han hecho con magnesio? Esto, pensaba que era pintura. O... Cal, ¿qué coño es esto? Como si hubieran advertido que se trata de una figura zoomorfa. Eso era algo, tío, eso. ¿No veis una figura zoomorfa? Esos serían los ojos, la nariz. Aquí lo han metido, lo han jodido, ¿eh? Ah, mira, esto sería la boca. Claro, lo han metido para que parezca una boca, yo creo. Pero igual ya había algo. Boca y ojos, tío. Y por aquí transcurre la calzada. Es decir, la calzada transcurre por esta línea y te permite poder acceder a toda la línea de altares que están dominando el mar Mediterráneo. O sea que hemos descubierto otro tramo de calzada prehistórica. Y no me invento nada. Otra cosa es que los arqueólogos no quieran creer en ello. Yo no tengo la culpa. ¿Lo veis? Este es el lateral exterior de la calzada. Hola, ¿hay alguien? Es que no se ve, tío, se ve a alguien. No, no. Hostia, vaya vistas, ¿eh? No hay nadie. Aquí tienen al... Este es el genio del lugar. Como decía el famoso Carl Gustav Jung. El genio del lugar. Me tiene intrigado. Estoy viendo el material con el que han fabricado esta extraña... Esta extraña máscara que parece antigua, ¿eh? Parece antigua. Esto es madera. ¿Qué es? El material que han utilizado creo que es papel maché. Hostia. Que papel maché significa papel machacado, en francés. Sí. Es decir, papel más cola o yeso. Bueno, estamos bajando ya, ¿eh? Pero lo que yo creo que no se trata de un... De un habitáculo. Es muy extraña esta máscara. De la década de los 40, de la década de los 50, ¿puede ser? ¿Qué opináis? Buena idea. Puede ser. Ya os digo que es papel maché. Y las vistas son impresionantes. Yo creo que está relacionado con algún tipo de creencia, ¿no? Sí, sí, sí. Porque has visto la pluma, después también estás... Sí, eso se lo han puesto, ¿no? Como el guardián. Ah, que está atado ahí. Sí, es el guardián del lugar. Ese es el famoso nopal mexicano. Que tendríamos que preguntar cómo ha aparecido el nopal mexicano en la vertiente de Montjuic. Se han plantado, tío. Desde luego que para encontrar este sitio tienes que... Tienes que dar vuelta. Ya os comento que las vistas son espectaculares. Y no creo que lo hayan ubicado para habitar aquí, sino con otra intención. David, mira este detalle. ¿Qué hay? ¿Lo estás viendo? Ah, la otra piedra. Sí, está cumpliendo una función, ¿no? ¿Eh? Lo está calzando, ¿no? Lo está calzando. Pero... ¿Te has dado cuenta que no ha sido cortado con sierra ni tampoco ha sido trabajado con... Es plano, ¿no? Con puntero. ¿Qué opinas? ¿Natural o artificial? Todo en su conjunto. A ver, esto artificial parece. Pero esto natural. Pero la forma esta... Pero claro, ¿quién ha levantado este monstruo para colocar en la base esta pieza? Eso no lo podemos saber, tío. No, 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 no. Que pueden representar un asterismo. ¿Habéis visto esto? ¿Habéis visto el conjunto de cazoletas que tiene allí? No sé, a ver. David, mira. ¿Ves? ¿Ves el conjunto de cazoletas que hay aquí? Sí. Pero aquí también hay, ¿eh? Pues parece un asterismo. Aquí hay una grande. Es que... Mira, una cazoleta grande. Y aquí hay... Y aquí tenemos una pileta. Mira, y esta pequeña repisa, ¿la veis aquí? Sí. También es un elemento litúrgico. Y aquí tenemos otra gran cazoleta. Otra cazoleta en la zona superior. Y aquí tenemos una especie de asiento que parece que ha sido labrado posteriormente, ¿verdad? Porque no presenta el óxido de la pátina exterior. No es prehistórico, no. No, no, esto es posterior. Sí, sí. Pero sí que encontramos elementos prehistóricos porque aquí hay cazoletas. Perfecto, vamos. ¿Qué es que no está aquí? ¿Verdad está contenta? Esta montaña hace muchísimo tiempo que está poblada. ¿De esta puerta? Pues... ¿Qué pasa? Hay que buscar, ¿no? Sí. Bueno... Digamos, como aguja en el pajal. Sí, esto es un altar monumental. De los que yo llamo monumentales. ¿Por qué los llamas monumentales? Por el tamaño. Sí, sí. Claro, qué estúpido a mi pregunta. A mí toda la ciencia me gusta. Sí. Sí, sí. ¿Y tenías conocimiento o constancia de que se trataba de arquitectura megalítica prehistórica? Sabía que hay por aquí, pero bueno, más o menos lo intuía por la cantidad y cómo están repartidos de esas rocas. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sabes? Pero seguro no lo tenía. O sea, te has dado cuenta, digamos, de la estética, de la distribución de los elementos y ves que existe una mano inteligente. Sí, sí. Hombre, en este mundo hay muchas cosas que ver. Y yo también pienso, como tú, que existe una mano inteligente en todo. Sí. Porque todo está relacionado con todo. Exacto. No hay nada que se suelte, ni hay casualidades. No, 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 no. Estoy de acuerdo contigo. Es que este altar es precioso y la orientación que tiene, rindiendo culto al mar Mediterráneo. ¿Al sol? Sí, sí, sí. También está orientado con el curso del movimiento del sol y de la luna, porque la luna y el sol salen por la misma puerta y se van por la misma puerta. Y según por qué puerta y qué grados tiene la puerta, pues se sabe la época del año. Ok, encantado. Un placer, Andrea. Igualmente. Sí. Vamos para abajo. Sí. Vamos a mostrar de nuevo el lateral de la calzada para que los arqueólogos no nos puedan decir que se trata de simples piedras erosionadas. Esta es la evidencia de que se trata de una calzada prehistórica. ¿De acuerdo? Observad. Y esa es la zona superior de la calzada. El trayecto. ¿Cómo se trata de la cabeza de un dragón orientada a la derecha? Mira, esta gran cazoleta es el ojo del dragón. Y aquí tendríamos el orificio nasal. Este sería el morro del dragón. Y ya os comento que todo está hecho, ¿eh? Se trata de un enclave totalmente antropizado. Observad cómo colocaron todas las piedras. Está hecho. Os puedo asegurar que se trata de una obra de origen cultural. La cazoleta. La cazoleta. Gracias por ver el video.